Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Las conductas en las personas son como las enfermedades. Se contagian de unos a otros. En estos días asiagos que está viviendo la humanidad, siempre, pero siempre, es bien importante vigilar, estar al pendiente de las conductas, sobre todo de nuestros hijos. Nuestros hijos a medida que van creciendo, se van interrelacionando con otras personas. Muchas ocasiones con personas que son dispares en edad con ellos, pues les aventajan sobremanera. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Normalmente, los adultos, pues somos más avesados en cuestiones procribles a crear el mal. Y ese tipo de personas contagian a nuestros hijos. Por eso, amigas, amigos, ahí la necesidad de estar bien al pendiente con quien se juntan nuestros hijos, con quien conviven, con quienes participan de sus alegrías, de sus tristezas, de sus anhelos. Pues, vuelvo a reiterarlo, Las conductas de los seres humanos son como las enfermedades. Se contagian de unos a otros. Y creo que usted, amiga, amigo, de ningún modo, de ningún modo, de ninguna manera, de ninguna forma, quiere ni le gustaría que sus hijos se contagien de los malos hábitos, las malas conductas de otras personas.